Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Así es, pues son programas que están ya establecidos que no, que siguen, que no se han detenido ahí es algo habitual que venimos haciendo el tema de los aparatos funcionales hemos entregado sillas de ruedas, bastones, andaderas y que es una atención que está ahí todos los días a través del área de trabajo social las personas pueden acercarse, hacer su solicitud de cualquier aparato de esos que requieran hay apoyos con medicamentos tenemos también el tema de aparatos auditivos entonces esa área se sigue trabajando el tema de la asistencia alimentaria seguimos entregando las dotaciones de despensas para los grupos vulnerables que contemplan adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad en estos temas pues los seguimos trabajando también tenemos el área de proyectos productivos con los cursos y talleres capacitando a las personas para el autoempleo hemos tenido cursos de panadería aplicación de uñas y que las personas que han concluido estos cursos pues hoy en día ya están emprendiendo un negocio un trabajo y que cada dos meses, cada tres meses estamos cambiando aquí o creando nuevos cursos, nuevos programas Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia